Dicen que soy para los hombres y te sé castigo Y aunque lo saben o quieren casarte conmigo Yo solo puedo ofrecerte la vida que tengo y una ansia de amor Pero eres tú de esos hombres que buscan veneno Y ni las flores, corazón, ay que pena me daba corazón Y no rieques al aire mentido, si me entregas con firme pasión ¿Dónde está la razón a que juegue contigo? Mala lengua me dice la nota por esta locura que al verte me ciega Mala lengua me dice la nota por esta locura que me eche en cristal Y luego lo niega con puñalas de muerte mi celo Y toda la muralla de firme roja Ay, mi rosa en el suelo Ay, mi vida en tu boca Que me importa que el mundo, por tal que tormento, me deje la nota Yo siempre fui presumiendo de haberte querido Y ahora eres tú quien separa tu nombre del mío Cuando tus labios de fuego en vez de vestarme Que paro mi boca Los putos de anís en el dios se me desbocaron Por el viento me nota Corazón, fierecita que un hombre mató Ya estás solo con tu desventura No te extrañes que a ese dolor Ay, por ese de amor Se le di a mi locura Mala lengua me dice la nota Por esta locura que al verte me ciega Al fin tenga la lengua tu parte que me eche en cristal Y luego lo niega Son puñalas de muerte mi celo Y tú con la muralla de enferma roca Ay, mi rosa en el suelo Ay, me vean tu boca Que me importa que el mundo Por darme tormento Me digas Ay, la loca Ay, mi rosa en el suelo 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 Ay, mi rosa en el suelo